La primera pregunta es para Hugo, de Marta Juanola, de la Caja de Música ATV. Hugo, ¿cuál ha sido para ti el mayor desafío de este proyecto? Pues el mayor desafío ha sido, yo creo que mantener el listón tan alto que requería el documental, porque son muchas entrevistas, tienes un guión que siempre está vivo, no es como la ficción, que tú tienes un guión y te centras en ese guión y ruedas esas secuencias. En esta serie al final tienes un guión que tiene que ir cambiando dependiendo de las respuestas. Entonces al final el gran desafío ha sido, y un poco la gran aventura, y es una de las cosas que más me gustan de mi profesión, es investigar y navegar en esas entrevistas y cómo el guión va cambiando hasta que llegas casi al montaje final. Entonces eso es uno de los desafíos, vamos a decir, y otro de los retos es contarlo sin voz o no, que era una de las grandes premisas que el documental lo contaran los protagonistas que vivieron esos momentos en esos años. Sí, aquí además se hizo un gran esfuerzo por tener a todos los protagonistas y además a los más destacados, como hablábamos antes, expresidentes del gobierno, miembros de la Casa Real, altos mandos de la Guardia Civil, Exlenda Caris, al final es un esfuerzo muy grande también para tener a todas esas personas. Sí, de hecho es el primer documental en España que tiene a los cuatro presidentes del gobierno y a muchos altos cargos, y también a familias de víctimas, a víctimas, gentes de la banda. Es un documental que hemos querido que sea muy quirúrgico, basándonos en el libro que comentamos antes de la historia de un desafío, y que fuera muy quirúrgico y muy honesto. Entonces el desafío realmente es enfrentarte a tanto material, a tanta entrevista y cómo vas a narrar eso para que se entienda bien, porque es una historia compleja y yo creo que eso ha sido uno de los grandes desafíos para mí. Gracias. Gracias.